Cojonudo Voy a guardarme tres Porque juraría que había uno Lo malo es que cuando es uno De estos específicos y demás No puedes picarlo varias veces Así que no sé si estoy haciendo bien De hecho creo que tenía que haber usado los seis Porque ahora viene justo el boss directamente Así que he dejado tres sin usar Pero bueno Más información sobre Irina Parece que no para nada Por algún motivo están obligando a Irina A vincularse con reliquias Y parece que estaba un poco Como hipnotizada No, no, no ¡Viva! No, 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 no. Pues ya han hecho unas cuantas cosas, pero bueno. Vale, esa es la info buena. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Mira, no! ¡Puede! ¡No! ¡Vamos! ¡Puede! 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 En realidad, ese grupo de gente no tiene que verano... ...en final... ...es el grupo de gente no tiene razón... ...es que la verdad no tiene ningún punto. ¡Ha! ¡Es una gran declaración! ¡Puede! ¡Puede! ¡No puede ser que la gente no puede atreverse a su casa! ¡Ahí! ¡No puede ser un gran arreglo de Asura Mokou! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡D stable! ¿Por qué no fue así? Bueno, por favor, no lo llevo. ¿Que? ¿Por qué un error de la verdad? Sí. Hay una persona de las academy. ¿Ariel? La academy es una fiela de diferentes áreas, pero el experimento de Remnant usado por ejemplo, se lo que se hace es que se nos ha ocurrido. O sea que, las personas que tienen en la zona de allí. Aquí andamos, le di un par de horas al principio de stream a StarCraft 2 y siempre que streame a StarCraft 2 soy muchísimo peor que si lo juego fuera de cámaras y ahora estamos aquí dándole a otro juego, luego volveré a darle a StarCraft al final del stream probablemente. Si vienen más torneos, me gustó mucho la participación de ayer, la semifinal que la jugué contra Korax estuvo bastante reñido y me gustó bastante tío, esa serie estuvo muy interesante y luego la primera ronda que la gané contra mi colega, contra Fran, estuvo también bastante bien, le tuve que hacer dos hechizos porque al final me puto ganaba el cabrón. ¡Suscríbete al canal! Pues todo lo que sea de ligas bajan me interesa tío, así que me apuntaría a todo lo que sea una hora decente y tal, por la diferencia horaria con España y demás, me apuntaría a todo tío. Por fin este tío ha aprendido un poco que no puede... vale. Pero por fin este tío ha aprendido que no puede hacer las cosas solo. Vamos a ver si quedan las escenitas y puedo seguir continuando porque, madre mía, se están tirando aquí de la hostia. Perfecto. Así que no, para todo lo que sea, no es posible que no se despegue. Está bien, David, desgraciado. Vagram es una compañera de acuerdo a la Academia. Entonces, esto es un problema mundial. No es un problema. No es un problema. Llevan desde el principio así, loco. Llevan desde el principio así, loco. Es un hombre de Ashram. Yo soy un hombre. ¿Está bien, David? Decidió y te voy a decidir. Te voy a traer a Torgar. Me cuesta. Me cuesta el coche es tu trabajo. Desde el niño pequeño, ¿no? ¡Ja, ja! No sé cómo se ve el camino del Irina. Voy a trabajar. Sí. Voy a buscarlo también. David, si no. ¿Esta tiene pinta de ser bastante larga? Esa es la razón. ¿Puedes dejar que las personas que asesinan a los asesinatos? ¿Esta esposa? ¡Veguete a la verdad de Wagram! ¡Akademia también está llorando! ¡Sí, Pyrrón! Hasta que sea la siguiente misión, supongo, porque si no estoy jodido. Vale, no me han aumentado el número máximo de personajes, o sea que estoy en la mierda, básicamente. Vamos a hablar con todo el mundo a ver si nos dice algo nuevo. Dicen que la reliquia voladora lleva en sus garras a una chica cuya descripción... Vale, sí, esto ya lo sabemos. Parece que al fin hemos dado con los ganaderos que han usado de ofender a la gente de Azlum. Debemos encontrarlos y hacer el pagador por ello. Ah, puta mierda, nos dice lo mismo. A ver, Torgal. Se dice que ciertos departamentos de la Academia se dedican a llevar a cabo algunos experimentos un tanto irregulares. Tal vez ese mago vestido de blanco pertenezca a esos grupos. De todos modos, carecemos de pruebas para demostrar nada. Lo único que podemos hacer es intentar averiguar más cosas sobre esos tipos. A ver, Pagus. Como ya sabréis, la Academia es una organización de ámbito mundial cuyo cometido es supervisar las investigaciones relacionadas con las reliquias. Si ese tal Wagram tiene contratos en la Academia, es posible que se trate de personas muy influyentes. Nada más el fácil para los pies. Vale, puta mierda. A ver, Emma. Azlum me está obligada a participar en la agencia de Salapalais siempre que la cocina lo requiera. Porque es una ciudad vasalla. A la gente de Azlum... O sea... Azlum es vasallo de Salapalais. A la gente de Azlum no le hace ninguna gracia que Salapalais nos utilice como escudo frente a sus enemigos. Pero no es otro deber. A ver, Blotter... No aguanto sus creatinos y se lo pagáis. Se lo pasan diciendo... Haced esto, haced lo otro, haced que me diga nuestra sangre. Como esta vez, una cosa es tenernos al tanto de lo que ocurre y otra muy distinta, restanando sus autoridades por la cara. Vale, no nos han dicho nada absolutamente nuevo. Así que... Y no puedo reclutar a nadie... O sea, como no tengo el número máximo aumentado de personaje, no puedo reclutar a nadie ahora. O podría reclutar o pensé que se me quedaría fuera. Así que vamos directamente al mapa del mundo. Y a ver a dónde coger este noquita ahora. De hecho, lo suyo sería o bien en Azlum en la taberna a investigar un poco o bien en la taberna a Salapalais. Voy a ir a Azlum primero. A ver, yo andaba entrenando protos hace poco porque noche... Sí, vi un stream tuyo, de hecho, entrenando protos. Le gané a un Master 3 Terran y eso sí que es un logro para mi offrex menos usada. Pues yo últimamente estoy teniendo problemas con Terran y eso tenía hasta hace no mucho, 80 y pico por ciento de winrate contra ellos y ahora me están costando bastante. Creo que... Porque me centré mucho en jugar con un colega que es Diamante 3 Zerg. Y tanto... Sí, justo tenía que ir a la taberna. Tanto jugué con él que al final ahora los Terran me revientan. También porque al subir un poco de rango ya no me tocan los putos chimpacés sin manos, ahora me toca con un poco más de manos. Y yo sigo siendo igual de manco, así que voy jodido. He sacado esas ropas, pero esto era lo de... Esto ya me lo dijeron. Ah, vale, no, otro mensaje nuevo. Tengo un mensaje del Lord David. Dice que ha encontrado una pista de la frente... Otra vez al castillo y se acaba de venir de ahí. Joder. Vale, vamos. Bueno, voy a mirar primero la taberna a ver si me dicen algo nuevo. Luego voy otra vez al castillo a ver qué mierda han encontrado. En la taberna... Vale, este tío tiene algo nuevo y en el segundo piso debería... Vale, esta no tiene segundo piso. Vamos a ver este tío que nos dice. Ah, vale, es otro de los guardas. Vale, vamos al castillo directamente entonces. Vaya puta pérdida de tiempo. Para eso me lo podía haber dicho en el propio castillo cuando ya estaba ahí. Vale, vamos a salir de aquí entonces. Y a ver cuál es esa pista que tienen. Creo que ahora nos iban a abrir la otra zona de las cavernas Gaslin con la que puede ir al desierto. Y del desierto a otras tres nuevas ciudades. Incluida la del mercenario este de veintipico mil que digo que es la polla. Así que... O era quizá un poquito más adelante, no recuerdo bien. Vale, más escenitas de mierda. Así que adiós, hola, Cam. No, 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 no. Quiero decirlo, Jessica. ¿Qué nos parece negativo? Lo mejor eso es el descanso de quien sea. La paz potente para fijar pero nuestra buena época juvenil всем es el descanso de que trabajame a Arrasba Bueno, Mario creo que es muy un poco con el impatient del siglo y el seguimiento y ningún caso extraerlo. Si llegara a Arrasba, mejor ir al Arandomismo, esa ch第一個 algún más aseguraba de que pueda ir al pasado. Gracias, David. Superb 새롭o. ¿Qué pasa? Yo solo he pedido a alguien. ¿Quién? Hoy es el director de la Academia de la Academia. El director de Nagapur, Vilfred Elmai Enki. Vilfred Elmai Enki. Él es Irina. Se va a ir a buscar eso. David. Elmai Enki. Elmai Enki. Ok, hora de jugar supongo Con tantas No, todavía no parece Con tantas cenitas al final cortan un montón el Lo que es el gameplay Ah, David ¿Dónde está? Vale, ahora sí que aparece No, todavía no Otro extremito más, joder Y me caen veinte minutos de stream Al final se la come todo Oh, oh ¿Dónde está? ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice? Hmm, una mujer Sí, un hombre No hay nada que se va a matar ¿No es lo que me dice? No sé ¿No es lo que me dice? ¿Tu pareces a tu mamá? No sé Pero yo no me gusta No, no, no. Si no, no. Si no, si no... Si no, si no. Si no, si no. Si no, si no. Si, por lo que no. Si no, no lo hagas. ¡Mira, que no se, por lo que me diga! ¡Que se hagan un palco de la bomba! ¡Aquí! No, 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 no. Vale, ahora sí que se irá a jugar. Supongo. Y tenía yo 20 putos minutos. ¿Cuándo se ha comido esto? Bueno, desde que lo he dicho solo se ha comido un minuto. Pero no sé si me va a dar tiempo a hacer la siguiente zona entera. Porque de hecho al entrar a la siguiente zona hay una... Que esta la recuerdo. Hay una escenita de la hostia de larga presentándonos a todos los putos lores y demás. Así que al menos iré allí, me comeré la escena y luego ya se eso cortaré. Vale, si alguna necesitan más soldados... Esto es lo que dije anteriormente. Habla con el guardia que vigila la plaza mayor de Azlum. Es el oficial de reclutamiento del ejército. Pero hay la orden en que pongan a tu disposición tanto soldados como necesites. Ya no puedo ni ver. Algunos de ellos son un poco raros, pero son buenos combatientes. Pero son bastante malos en realidad, pero bueno. Y ahí está, cuando nos aumentan... Vale, se han unido al grupo. David y los putos generales. Ahora podemos reclutar hasta nueve mercenarios y máximo de tres unidades. Lo cual está de puta madre. Vale, vamos a ver qué información nueva tiene este. Para llegar a la ciudad de Elisión hay que cruzar el Cerro de la Plata. O sea que antes de... Vale, entonces hay que... Hay una zona intermedia. Esto lo puedo hacer... Creo que me da tiempo. Para llegar al canal de Montesina situada al sureste. No va a ser un trayecto fácil. Así que asegúrate de prepararte adecuadamente. O al menos lo que puedo hacer es ir a... A reclutar mercenarios y dejarlo todo listo para el próximo stream. Eso sí que lo voy a hacer. Vamos a hablar con los cuatro generales. Como ya sabréis, Elisión es una ciudad situada en el centro del continente. Supongo que encontraremos nuestros monstruos desconocidos y grupos de bandidos por el camino. Pero lo mejor cuando nos pongamos en marcha. A ver, Torgal. Los roles de varios países importantes y influyentes estaban presentes en la sesión del consejo. Así que procurad no cometer ninguna temeridad. Que se lo digan a Rask que... Elisión es famosa por ser la capital del continente. La ciudad fluta en una gran masa rocosa conocida como las tierras sagradas. Es un espectáculo bastante impresionante. Creo que era un sitio importante bastante. Pero tenemos un largo camino por delante antes de poder contemplarla. Cuando en marcha termina las pruebas de los grandes posibles creo que lo ponía. De modo que con Elisión asistiera el reino del consejo... Puta madre. Vale, va, para afuera. Vamos a ir... Creo que en vez de hacer todo el camino... A ver... Cobre de Gasly. No necesita Emma. Menos mal que antes cogí tres. Vale, le damos uno. Cobre de Gasly. También no lo quiere Blockter. Menos mal que cogí tres. A ver qué más piden. No piden nada más. Vale, vamos a ir al barrio Virtus. Vamos a ir al Cremio. Vamos a contratar los que sean decentes. Y si no contrataremos algún soldado de mierdas de... De esto del ejército de... De Adlum. Y a tomar por culo. Vamos a ver si hay alguno nuevo por aquí. Y si no también puede usar al... Al pavo ese que no estaba usando hasta ahora. A ver qué pasa con das, tío. Re diferente. Ya con la puta barba y... Que me tenía que cortar el pelo. Me lo he dejado demasiado largo. Y me queda puto horrible ahora. Pero... A ver si para mañana, para pasar mañana... Puedo pedir cita a la pericuría y cortármelo. Porque es que parezco un puto fraile. Me queda hiper horrible el puto pelo. Aunque también todo de punta. Cuando lo tengo demasiado largo me queda hiper mal. Pero bueno, supongo que... No es tanto el pelo, sino la cara. Que es puto mala. Debería hacer los streams con... Con la puta máscara puesta. Y me agarraba mierdas. Mucho mejor. Pero no sé si pilla el micro mi bot con... Con la máscara puesta. Así que bueno, supongo que la gente se tiene que comer mi horrible careto. O también puedo hacer así y a tomar por culo. Vamos a... Muy buenas, tío. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás, loco? Me pilla justo acabando el puto stream. Como en 10 minutos. Mientras preparo el... El reclutamiento para el siguiente stream y demás. Y poquito más se va a hacer. Si vas a abrir stream ahora te paso la puta raíz. Que no sé quién está conectado. Vale, tengo para reclutar dos más. El Loki este no me suena reclutarlo nunca. Y la perimista tampoco. Vamos a reclutar al Loki este. A ver... 26, 25, 47 de poder mágico. En realidad voy a reclutar a los dos. Pero me parece que suelo reclutar antes a los de Solapalais. Voy a ir un momento... Ah, y no estoy mirándole las pruebas del gremio. Vamos a recoger toda la pasta de esto. 500 plano 1. Vampiro. Y pinza. Nuevas formaciones. Puta madre. Vale, voy a ir... Antes de continuar... Bueno, antes de continuar. Continuar voy a continuar en el próximo stream. Antes de chapar... Voy a ir a... Al gremio de Solapalais. A ver si me encuentro algún mercenario mejor. Porque estos dos no me suenan de nada. Y creo que en todas las partidas he cogido siempre a los mismos. Y estos dos no me suena que me hayan salido nunca. Igual, ahí está. Cerro de la Plata para ir a la siguiente zona. Pero antes voy a pasar por el gremio de aquí. Y en cuanto termine configurar los equipos... Chaparemos por aquí ya. A ver... El gremio está... Eso es el bareto. También debería hacer algunas misiones secundarias. Antes de ir al cerro de la Plata. Porque luego más adelante creo que había un boss duro. Hostia puta, no había la puerta. Vale, vamos a ver qué gentecilla hay por aquí. La otra vez que vine no había nadie para reclutar. Vamos a ver si ahora hay alguien nuevo. Vale, estos sí que son los que reclutaba yo. No los que estaban en la otra ciudad. Lo malo es que he gastado toda mi pasta. Y de hecho los que estaban en Nazlum eran mucho mejores. Pero a Sandy siempre la recluto, no sé por qué. Y al Semri me suena que también. Aunque me queda pasta para solo uno. Y el Semri es mucho mejor. De todas formas tengo al otro. Creo que lo voy a dejar así. Voy a... Primero a configurar las unidades. Porque tengo ahora hasta tres grupos. Así que puedo hacer... Creo que pide a físicos todos. Voy a hacer una almenar con... Con Sandy en el centro y dos físicos de primeras. No, de hecho... Tengo que poner a... Ahora no están como unidades invitadas. Así que tengo que poner a cuatro generales y a... Y a David en grupos. Hostias. Vale, voy a poner aquí entonces el grupo físico con Torgal. Con Blockter. Y en el centro... En el centro voy a poner a Emma. Pero tengo que borrar el... Joder. Aunque Emma creo que va también... No, voy a poner a Blockter. Voy a... Vale, a ver. ¿A quién pongo en el centro? Pavo este es fuerza 26. Fuerza 28. Voy a poner a la pava esta. Vale. Entonces esto... Torgal y Blockter. Vale, ahí tengo un grupo. El primero está con los mercenarios que contraté al principio para Rush. Y puedo hacer un tercero con David en el centro. Voy a hacer una... Saleta de Azdum con... David debería tener un mago en la posición 5. Aquí... 26, 26... Esta misma. Emma. Oh, ya tengo el máximo. Qué putada. Entonces una Saleta de Azdum. No. Vampiro... No. No, espera. Vampiro, sí. Mejor la defensa mágica de las filas frontales. Nada. Pinza. Poder físico de la primera fila. Defensa de flancos. Vale, voy a hacer una en pinza. Con... Pago, Senma y David. Aunque no es... Óptimo esta mierda, pero bueno. Vale, vamos a dejar así. Ah, claro. Soy gilipollas. Por eso nunca reclutaba tanto. Porque... O sea, acabo de reclutar como a... He reclutado dos, tres... He reclutado cuatro, creo. Y se me había olvidado que... Tenía que meter a los cuatro generales y a David. Y eso me ocupa gran parte de los huecos. De nueve huecos me ocupa cuatro. Más Sykes cinco. Sykes, hostia. Rash Sykes, sí. Más Rash cinco. Y solo podía meter a cuatro. Y yo ya tenía... Como a tres reclutados. O sea, que he gastado el dinero a lo tonto al final. Pero bueno, al menos para el siguiente stream ya tengo los grupos... Más o menos ahí... Cerrados. De hecho, en vez de igual tres unidades tendría que hacer dos... Pero saturadas de gente. Con cuatro y cinco. En vez de tres de tres. Creo que sería mucho más fuerte. Pero bueno, eso luego lo miraré más adelante. Vamos a... A guardar la partida. Creo que lo voy a guardar... Por aquí mismo se puede. Aquí está. Vamos a guardar la partida. Y... A ver, se ve muy interesante. ¿Qué es para PC2? Esto era para... Creo... Creo que estaba para Play 3. Pero estaba para PC. Y hace poco salió... Hace menos de un mes, creo. O un mes o dos. Se salió un remaster para Nintendo Switch. Y creo que también en Play 4 y Xbox 360. Así que... Yo siempre lo he conocido en PC. Pero me parece, de hecho, que estaba en Xbox y... Y Play 3 en su momento. Y el remaster que ha salido ahora es recientemente para... Para las nuevas plataformas también. Así que nada. De hecho... Voy a... La puta maldición del puto viejo voy a guardar otra vez. Porque no tenía yo muy claro si había guardado. Vale. Y vamos a hacer... Vamos a chapar ya por aquí. Porque... Para la siguiente zona tardaría como mucho... Como poco media hora. Y me quedan 10 minutos. Así que... Vamos a ver quién está conectado a mis colegas. Aquí en Twitch. Para hacer la buena raise. Vamos a mirar. De hecho... No tengo a... Ningún colega conocido conectado. Hmm... Putada. Vamos a ver si... No creo que nadie más esté streameando esto. Pero voy a... Voy a investigarlo. A ver. Como hay alguien más esté streameando esto. Le paso la... O si no. Alguien de StarCraft 2. Pero... O sea. Tengo aquí a TEC con tal. Le voy a preguntar. Vale. Voy a... En los 10 minutos que me quedan. Voy a ver si me contesta. Voy a... Avanzar un poquito más. Aunque sea... Ir a la zona esta... Como puedo guardar. Parece ser en cualquier punto. Voy a... Aunque lo deje un poquito a medias. O aún así lo dejo en la puerta. Vamos a ir al... ¿Cómo se llama el sitio este? Vamos a ir al mapa del mundo. Ah... A este de la plata. ¿Cómo se llama? A este... Al cerro de la plata. Aunque sea... Vemos la intro. De... A ver. Subimos big. Éxitos. Y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias por pasarte. Y... Ayer que ya estuve viendo que... Que estuviste viendo lo del torneo y demás. Vale. Vamos a hacer aunque sea un combatillo. Lo que me contestó a Tech. Que no sé si está por aquí. Estaba conectado en... En Twitch. Pero no sé si habrá leído el mensaje privado. Aún así... Me sirve para farmear un poquito esto. Y así... Me voy quitando combates para el próximo stream. Vale. Vamos a... Son tres unidades enemigas. Y por fin puedo controlar todas las unidades. No como antes que eran unidades invitadas. Vale. Con el primero vamos a atacar aquí con... Tengo el grupo de Rash. Con artes místicas. El grupo de Permia. A la derecha con... Artes de combate. Y para apoyar el grupo de Rash al tercero. Vale. Con esto... Es el grupo de Pagus. Así que... Místicas también. Estos van tanqueando un poquito más. O quizá no. Le he metido un overkill de la hostia. Vale. Estos sí que me van a aguantar el otro turno. Estos están bien. Lo bueno es que ahora puedo atacar por el flanco. Voy a atacar a... ¿Quién tiene más vida? A este. Este es el grupo de Permia. Este con... Artes de combate. Y artes místicas. O se lo deja... Vale. Pues nada. Lo que sea. Al pozo uno. Y otro no va a durar demasiado. Seudo. Vale. Flanqueado. Moral al máximo. Y ahora puto. Por favor. Cripa. Eso es fe. Vale. Parece que Tec no me contesta. Así que voy a hacer alguna raid por allá. Vale. Vale. Pagus quiere eso. Se lo vamos a dar. Normalmente no... Bueno. Era al otro city de esos. Pero a Pagus sí que se lo doy. Vamos a... Dejarlo por... El... Hostia. Estoy avanzando. Quería ir al... No tengo el mapa de la zona. Vale. Pues voy a guardar aquí simplemente en todo el medio. Vamos a guardar por aquí. Y a ver si... Ah. Vale. Tec me ha contestado. A ver. Muchas gracias. Te lo agradezco. No puedo hacer directo. Oh. Vale. Tec no puede. Vale. Entonces vamos a... A ver a quién tengo aquí conectado. Es que la gente que tengo conectada son todos... Gente que no lo necesita. En plan que tiene un montón de... O sea. Tengo a Salva con 2600 y al Millor con 6300. Eso sería un... Un poco un desperdicio. Así que... Creo que voy a cerrar sin hacer ninguna raid. Y nada. Muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado por aquí. A ver si luego puedo abrir un poquito más tarde cuando haya cena de más. Cuando esté mi familia por ahí. Aunque sea... Es que sin micro es un poco... Es un poco una putada. Pero a ver si puedo abrir un poco más con... Con más StarCraft 2 luego. Como al principio del stream. Y sobre todo porque necesito practicar. Si no estoy... Si no lo hago en stream lo haré fuera stream. Así que de todas formas voy a jugar. Nada. Muchísimas gracias a todos los que habéis pasado. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Adiós. A ver. Que quería hacer. No. No.